¿Por qué ecuatorianos y peruanos viven una eterna rencilla? Es la pregunta que se hace en muchos alrededor del mundo. ¿Qué razones existen para tantas ironías, sarcasmo y ofensas en redes sociales? Aunque no son todos, soy testigo fiel de que una gran cantidad, tanto de un lado como del otro, sostienen posiciones que llaman mucho la atención a personas de otras latitudes. Hoy zarpamos en un viaje histórico a las raíces de lo que, según muchos expertos, hace que aún se mantengan ciertas actitudes en ambas naciones con respecto a la otra. Pero antes, nos ayudas mucho si nos regalas un like y te suscribes al canal. No te cuesta nada y para nosotros tiene mucho valor para llegar a más personas con contenidos como este video que has comenzado a ver. En este análisis, desentrañaremos las raíces históricas de los conflictos que han marcado la relación entre estos dos países. Pero más importante aún, exploraremos por qué, a pesar de las viejas rencillas, los ciudadanos de ambos países deberían abrazar su herencia común y construir un futuro de hermandad y cooperación. Las raíces del conflicto La historia de los conflictos entre Perú y Ecuador se remonta a la época colonial. Durante el dominio español, las fronteras eran vagamente definidas y los territorios de las audiencias de Lima y Quito a menudo se superponían. Esta ambigüedad sembró las semillas de futuros conflictos. Con la independencia en el siglo XIX, estas disputas territoriales se intensificaron. El Tratado de Guayaquil en 1929, tras la Batalla de Tarqui y la Guerra Peruano-Ecuatoriana de 1858 a 1860, mostraron cómo estas tensiones se convertían en enfrentamientos armados. Ambos países luchaban por definir sus fronteras en una región vasta y poco explorada, marcada por la selva amazónica y la falta de infraestructura. El siglo XX, conflictos armados y búsqueda de soluciones El siglo XX fue testigo de algunos de los enfrentamientos más cruentos. La Guerra Peruano-Ecuatoriana de 1941 y el Conflicto del Cenepa en 1995 destacan como momentos de alta tensión. Estos conflictos fueron motivados por la disputa sobre la región del Alto Cenepa, rica en recursos y estratégicamente importante. Veamos cada uno de estos conflictos. Guerra de 1941 Liderada por el presidente peruano Manuel Prado Ugarteche y el general Eloy Ureta, Perú lanzó una ofensiva en la región de Sarunilla. Ecuador, bajo el presidente Carlos Alberto Arroyo del Río, defendió su territorio con valentía, pero enfrentó bajas significativas. Este conflicto culminó con el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, mediado por potencias internacionales, pero dejó ambigüedades que persistirían. Conflicto del Cenepa, 1995 En este enfrentamiento, las fuerzas peruanas y ecuatorianas volvieron a enfrentarse en la densa selva amazónica. Liderados por los presidentes Alberto Fujimori y Sixto Durán Vallén, respectivamente, ambos países mostraron su fuerza militar. Este conflicto, aunque breve, resultó en decenas de bajas y resaltó la necesidad de una solución definitiva. El Acuerdo de Paz de 1998 El conflicto del Cenepa llevó a una mayor presión internacional para resolver la disputa territorial de una vez por todas. En 1998, el Acuerdo de Paz de Brasilia finalmente delineó las fronteras de manera clara y estableció mecanismos de cooperación y resolución de conflictos. Este acuerdo fue un hito crucial, marcando el fin de las hostilidades y el comienzo de una nueva era de colaboración. Más allá de las fronteras A pesar de los conflictos históricos, los ciudadanos de Perú y Ecuador comparten más de lo que los divide. Desde tiempos precolombinos, culturas como la Inca y otras civilizaciones prehispánicas habitaron estos territorios sin considerar las fronteras modernas. Estos lazos culturales, lingüísticos y genéticos son profundos y perdurables. Las culturas ancestrales que habitaron estos territorios, como los incas, dejaron un legado común. Las tradiciones, lenguas y costumbres de ambos países reflejan una herencia compartida. Investigaciones genéticas han demostrado que los ciudadanos de Perú y Ecuador comparten una base genética similar, reforzando la idea de que somos hermanos de sangre. Hoy las naciones del mundo enfrentan desafíos globales que requieren cooperación y solidaridad. En América Latina, la unidad es esencial para enfrentar problemas como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Perú y Ecuador, unidos por una historia común y desafíos compartidos, tienen la oportunidad de liderar un movimiento hacia la integración y la paz. A lo largo de la historia, las fronteras han sido una fuente de conflicto y división. En un mundo donde las naciones se definen por líneas en un mapa, a menudo olvidamos nuestra humanidad compartida. Las fronteras políticas son construcciones artificiales que a menudo sirven a intereses egoístas y de poder. En América Latina, esta realidad es particularmente evidente. Los pueblos indígenas y las culturas ancestrales no reconocían estas divisiones, vivían en armonía con la tierra y entre sí. Las fronteras impuestas por la colonización y la política moderna han separado a familias y comunidades que, en esencia, son una sola. Es hora de dejar atrás las viejas rencillas y mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Los ciudadanos de Perú y Ecuador deben reconocer que, a pesar de las cicatrices del pasado, comparten una historia rica y entrelazada. La reconciliación y la cooperación no solo son posibles, sino necesarias. Como seres humanos, tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores y construir un mundo mejor. Un mundo donde las fronteras no nos dividan, sino que nos inspiren a trabajar juntos para un futuro de paz y prosperidad. En este viaje de mil historias, recordemos siempre que somos más fuertes juntos y que la verdadera esencia de nuestra humanidad reside en nuestra capacidad de amar y cooperar. Únete a nosotros en esta misión de unidad y comprensión. Comparte este video, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y juntos construyamos un futuro sin fronteras. ¿Los Incas fueron los primeros comunistas del continente americano? ¿Le tomaron la delantera a la isla de Cuba? ¿Por qué muchos investigadores contemporáneos afirman que sí, que los Incas implantaron el socialismo, mientras otros autores reniegan de tal afirmación? Hoy viajaremos en el tiempo a través de datos revelados por diferentes investigadores de la sociedad incaica para traer luz al presente en una historia que, hasta cierto punto, muchos dicen que ha sido censurada. Pero antes de continuar, nos ayudas mucho regalándonos un like en este video y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y nos ayudas a llegar a más personas para que analicen la historia a través de este audiovisual. Gracias. El imperio de los Incas había terminado en el momento culminante en que comenzaba a transformarse con el esbozo de castas sociales, por lo menos las de los militares y sacerdotes. Si Pizarro hubiera aparecido 100 años después, el panorama social y económico del imperio habría sido distinto. Quizá los curacas y las castas sociales habrían extralimitado su poder sobre el pueblo. Pero el Tahuantinsuyo no solo vivió una vida brillante, sino que también tuvo una muerte oportuna en un momento impresionante de su historia, sirviendo de ejemplo a los grandes soñadores socialistas, porque la conquista española lo sorprendió en pleno florecimiento de vida democrática, con justicia social, con pan, techo y vestidos asegurados para la masa del pueblo. Luis Baudín califica al imperio de los Incas como socialista, porque en él se nivelaron las condiciones de la existencia social. Se admitió la propiedad individual en una débil medida y a título excepcional. Se reglamentó la producción y el consumo por vía de autoridad y se realizó el equilibrio entre la oferta y la demanda por medio de la estadística y no por un mecanismo de precios. El imperio de los Incas fue un imperio socialista, no como el de Platón, porque este filósofo no nivela las condiciones de la masa, sino las de la élite. Tampoco con el socialismo de Rusia, pues el país de los soviets tuvo moneda, mercados libres, impuestos, empréstitos y desigual remuneración. Baudín cita una frase de Keir Serling que dice El estado bolchevique es un sistema casi irracional si se le compara con el de los Incas. El noble afán peruanista del maestro de la Sorbona de catalogar como socialista al imperio de los Incas es intensamente rebatido. Por distintos flancos se estudia actualmente la vida incaica y nuevas luces científicas en cuanto al método permiten una mejor apreciación del problema. Pero el error viene solamente cuando se quiere aplicar fórmulas sociales modernas a realidades antiguas. En el Perú, el escritor José Carlos Mariátegui enfocó el problema en forma muy sugestiva cuando escribió lo siguiente El comunismo moderno es una cosa distinta del comunismo incaico. Esto es lo primero que necesita aprender y entender el hombre de estudio que explora el Tahuantinsuyo. Uno y otro comunismo son producto de diferentes experiencias humanas. Pertenecen a distintas épocas históricas. Constituyen la elaboración de disímiles civilizaciones. La de los Incas fue una civilización agraria. La de Marx y Sorel es una civilización industrial. En aquella, el hombre se sometía a la naturaleza. En esta, la naturaleza se somete a veces al hombre. Es absurdo, por ende, confrontar las fórmulas y las instituciones de uno y otro comunismo. Lo único que puede confrontarse es su incorpórea semejanza esencial y material de tiempo y espacio. Y para esta confrontación hace falta un poco de relativismo histórico. No solamente se ha dado una interpretación socialista al imperio de los Incas, sino también comunista. Con motivo de la novela de Augusto Aguirre Morales, El Pueblo del Sol, donde se impugna el comunismo incaico, María Ategui escribió estas palabras. La tesis de Aguirre, negando el carácter comunista de la sociedad incaica, descansa íntegramente en un concepto erróneo. Aguirre, aparte de la idea de que autocracia y comunismo son dos términos inconciliables, el régimen incaico fue despótico y teocrático, luego no fue comunista. Más el comunismo no supone históricamente libertad individual ni sufragio popular. La autocracia y el comunismo son incompatibles en nuestra época, pero no lo fueron en sociedades primitivas. Hoy un nuevo orden no puede renunciar a ninguno de los progresos morales de la sociedad moderna. El socialismo contemporáneo, pues otras épocas han tenido otros tipos de socialismo que la historia designa con diverso nombre. El socialismo contemporáneo es la antítesis del liberalismo, pero nace de su entraña y se nutre de su experiencia. No desdeña ninguna de sus conquistas intelectuales, no encarnece y vilipendia, sino sus limitaciones. Aprecia y comprende todo lo que en la idea liberal hay de positivo. Condena y ataca solo lo que en esta idea hay de negativo y temporal. Concluye así Mariátegui. Brillante escritor socialista, Mariátegui no había penetrado en la entraña de nuestra historia cuando llamaba incaico al comunismo del antiguo Perú, pero acertó cuando establecía el relativismo con que hay que apreciar la crítica actual sobre los hechos de un pasado remoto. Ese relativismo se pone de manifiesto aún entre escritores contemporáneos de prestigio. Así, frente a Mariátegui, que califica de comunista la organización incaica, puede citarse la opinión de Uriel García, para quien el Incanato, como régimen político, caminaba a pasos gigantescos hacia el feudalismo, después de haber destruido la libertad del pueblo con el Aiyu primitivo. Por eso, en cierto modo, el Virreinato es una prosecución del sistema incaico, con agravantes y formas agudas. Luis Valcárcel dijo también que el Virreinato fue un incario sin inca. Tales ideas contradictorias en escritores peruanos de hoy nos prueban que no ha concluido ni concluirá el interés apasionado del mundo por la interpretación de la organización incaica. No puede caber duda respecto al hecho de que esa organización se aproximó, como ninguna otra en el mundo, al ideal de justicia y bienestar a que aspiran los pueblos de la humanidad actual. Fue una sociedad donde el trabajo era obligatorio, donde se producían alimentos en la mayor proporción posible, donde cada familia natural, como miembro de la familia social o Aiyu, tenía derecho a cultivar un lote de tierras suficiente para satisfacer sus necesidades. La previsión social funcionaba cuando la comunidad tenía el deber de trabajar las tierras de los inválidos, sea por razón de edad avanzada, sexo, enfermedad o incapacidad, o por razón de estar prestando servicios en el ejército. En esa forma, se consiguió que no hubiera mendigos ni desocupados, siendo castigada como un delito la ociosidad. Por lo tanto, no había familias demasiado ricas ni gentes demasiado pobres como en la sociedad actual. El saludo del pueblo incaico, Amazúa, que quiere decir no seas ladrón, Amayuya, que quiere decir no seas mentiroso, o Amakeya, que quiere decir no seas ocioso, no era un consejo de orden moral al vecino o amigo, sino una expresión que reflejaba el bienestar de una sociedad donde no cabrían esas calamidades. En la actualidad, sería ridículo saludar diciendo no seas ladrón, cuando reina el hambre y la desocupación y la miseria. La autoridad del inca fue paternal. Recogía tributos en productos, pero las pirúas o depósitos acudían en las épocas de escasez por calamidades climáticas o de otro orden a cubrir los déficit de producción para el consumo de los aiyus. Por eso, cada marca tenía sus pirúas o depósitos del tributo, cosa por lo demás realizada en Egipto, según la leyenda de José, con el trigo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Con cuál de estos investigadores y escritores estás de acuerdo? Puedes regresar atrás el video y volverlo a ver para que puedas aclarar alguna duda y llegar a una conclusión. ¿Fueron comunistas o socialistas los incas? Te leo en los comentarios. Recuerda comentar con respeto a los demás miembros de la comunidad y aportar con argumentos que generen la duda, la polémica, claridad en torno a este tema tan apasionante. Imagina por un momento la sorpresa de Cristóbal Colón al llegar a lo que él creía que eran las costas de Asia y encontrarse en un mundo completamente nuevo. Pero más sorprendente aún es cómo un simple error geográfico perpetuado hace más de 500 años aún afecta como llamamos a los pueblos originarios de América. ¿Por qué les decimos indios si Colón nunca llegó a la India? ¿Y qué hay de la palabra indígena? Una aclaración. Este video no es para ahondar en las teorías de que si Colón ya sabía que por estos lares existía este continente que luego se denominó América. Para ello tenemos otro video que estamos preparando y próximamente publicaremos. Debido a las preguntas de muchos suscriptores y a comentarios al respecto, hoy nos adentraremos en un viaje a través de la historia, la lingüística y la etimología para desentrañar la confusión y entender cómo debemos llamar correctamente a los primeros habitantes de América. Pero antes, nos ayudas mucho si nos regalas un like y te suscribes al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy valioso para poder llegar a más personas con nuestros contenidos de valor como este video que no te puedes perder. Cristóbal Colón, navegante genovés al servicio de los Reyes Católicos de España, partió en 1492 con la intención de encontrar una nueva ruta a Asia, particularmente hacia las Indias. Terminó que en la época se usaba para referirse a las tierras ricas en especias y otros bienes preciados en el lejano oriente. Colón, tras semanas de navegación, arribó a lo que hoy conocemos como las Bahamas, específicamente a la isla Guanajatabay, conocida así por sus habitantes originarios. Conocemos que, horas después, arribó a las costas de la isla de Cuba, conocida por los habitantes de la región caribeña como Cubana Can, lugar donde pronunció la histórica frase Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Convencido de haber llegado a las Indias Orientales, llamó a los habitantes de estas tierras Indios. Llegamos entonces al punto inicial de las confusiones. Comencemos a desentrañar los enigmas. La palabra India proviene del latín India, que a su vez tiene raíces en el griego indía, derivado del sánscrito sindu, que se refería al río Indo. Este río fue una referencia fundamental para los antiguos persas y griegos en su geografía del subcontinente indio. Por lo tanto, indio literalmente significa habitante de la India en su contexto original. El error de Colón se perpetuó a lo largo de los siglos y el término indio se aplicó a todos los pueblos originarios del continente americano, a pesar de la geografía incorrecta. Continuemos adentrándonos en esta madeja. A diferencia de indio, el término indígena tiene una etimología completamente diferente y mucho más precisa para describir a los habitantes originarios de una región. Indígena proviene del latín indígena, que se descompone de indi, que quiere decir dentro, propio de, y gena, que quiere decir nacido de, originario. Así, indígena significa nacido en, originario de un lugar determinado. Desde una perspectiva lingüística y etimológica, indígena es un término adecuado para referirse a los pueblos originarios de cualquier región, ya que denota claramente su relación de nacimiento y origen con el territorio en cuestión. En la zona andina de Sudamérica, algunos han dado en llamar a los pueblos originarios como andinos y no está mal, pues las culturas andinas son nativas del lugar y esta otra denominación nativos tampoco está mal que se utilice, como es correcto utilizar pueblos originarios. Ahora bien, reiteramos lo tratado en este video. Indígena, aunque fonéticamente, o sea, al pronunciar la palabra, se parezca a indio, realmente no tienen nada que ver, no tienen la misma raíz y es un término correcto para referirse a las poblaciones precolombinas en toda América, desde el polo norte hasta el polo sur, pero no solo en América, también es correcto utilizarla en cualquier pueblo originario de cualquier continente de este mundo nuestro. Así pues, los originarios de Australia, por ejemplo, también son indígenas porque son oriundos de ese lugar. Entonces, ¿por qué no es incorrecto llamar indígenas a los nativos de América? Resumiendo, llamar indígenas a los habitantes originales de América no solo que es correcto, sino que es más preciso y respetuoso que utilizar el término indios. Indígena respeta la diversidad y la autenticidad de las culturas y comunidades que existían en América antes de la llegada de los europeos. Además, evita la confusión histórica derivada del error de Cristóbal Colón. Estudiosos como Zvetanto Dorof y Miguel León Portilla han enfatizado la importancia de usar términos que respeten la identidad y el origen de estos pueblos. Todorof en su obra La conquista de América el problema del otro argumenta que la elección de términos y nombres es crucial para entender y respetar a las culturas con las que nos referimos. La confusión sobre cómo llamar a los primeros habitantes de América es un reflejo de los errores históricos y las distorsiones lingüísticas que han perdurado a lo largo de los siglos. Al entender la etimología de términos como indio e indígena podemos apreciar la importancia de usar un lenguaje que respete y refleje con precisión la identidad y la historia de estos pueblos. Así que la próxima vez que te refieras a los primeros habitantes de América recuerda que indígena no solo es correcto sino que honra verdaderamente su origen y su relación con la tierra que habitan desde tiempos inmemoriales. ¿Te gustaría conocer más sobre las ricas y diversas culturas de los pueblos indígenas de América? Déjanos tu comentario y suscríbete para más contenido histórico y cultural fascinante. Regálanos un like y si no lo has hecho suscríbete a nuestro canal y comparte este video en tus redes sociales para que más personas puedan verlo y aclarar sus dudas. Pronto volvemos con más.